Esto pasó hace unos días, senador Castro me da una vergüenza enorme estar apoyando este gobierno y respondió hoy día Osvaldo Andrade sobre eso, póngale por favor, video ¿Representa esa frase? Por algo las policías, usted comprenderá que no diría ¿Pero hasta cuándo la tolerancia? Porque yo me imagino que también hay un nivel de tolerancia No diría cosas que no me representan en este programa ¿Pero hasta cuándo se sostiene? Le faltó la frase anterior Oiga Euge, ¿a usted le gusta la animadora? Porque no me dejó la frase de Osvaldo ¿La puede poner o no? ¿O qué? ¿Otano se enamoró? ¿Qué pasó? Yo la dije muchas veces Está casada con el Revenin, así que no... No, no, está casada Ya, ¿tiene otra frase o no por mientras? Ya, vale, póngale otra A ver, ¿qué cosita tiene? El 26, a ver ¿Qué dijo la diputada Camila Rojas? Ahí viene, ¿dónde? Lo que yo le puedo decir al diputado Juan Luis Castro O sea, al senador, perdón Es que el senador, no solo no comparto lo hecho Si alguien no está como en un lugar, perfectamente puede no estar ahí Y nosotros no estamos obligados a ser parte del oficialismo Nosotros no estamos obligados a quedarnos aquí si no estamos de acuerdo con algo Y francamente, si a alguien le da vergüenza un espacio Yo creo que lo más honesto sería no estar en ese espacio Ahí está, ¿cómo se llama esa diputada? Nunca la había visto Camila Rojas Podríamos hacer una sección conociendo diputados Porque han aparecido unos que no los conoce nadie Ya, ahora sí, Osvaldo Andrade, vamos Y perdónenme la expresión por la hora Este es un gobierno mierda, pero es mi gobierno Esa expresión muestra una línea de conducta ¿Pero usted lo representa esa frase? Por algo la estoy diciendo ¿Pero hasta cuándo la tolerancia? Porque yo me imagino que también hay un nivel de tolerancia No diría cosas que no me representan en este programa ¿Pero hasta cuándo se sostiene? Y perdónenme la expresión por la hora Cuando Andrade dijo que había que tenerle más miedo a RD que al Tren de Aragua Esa fue una... Y yo creo que yo tiene un punto ¿Te puedo sumar una? Sí El senador Juan Luis Castro señala que le da vergüenza estar apoyando a este gobierno Y le sale a contestar la ministra del Interior, Caliña Tobá ¿Escucharon lo que dijo Caliña Tobá? ¿Aereu que tiene o no? Dijo Hay dos formas de enfrentar o afrontar los hechos de corrupción Una es tomar medidas sobre el asunto Como lo está haciendo este gobierno Con todos los cambios de gabinete Ustedes saben Todas las medidas que están en la... Tolerancia cero a esto Caiga quien caiga La otra forma es poner los ojitos blancos Y mirar para arriba Esa fue la ningunidad que le pegó Caliña Tobá Al senador Juan Luis Castro del Partido Socialista Poner los ojitos blancos ¿Era necesario ninguniarlo? ¿Y por qué son los ojitos blancos? No sé ¿Por qué no piensa como ellos? No encaja en un sistema Ministra del Interior, Caliña Tobá Disculpa al... Iván Sí No sé, señor Iván No, Iván Iván Tenemos misma edad Así que Iván Voy a ser tu padre Disculpe lo que habías mencionado ¿Quién dijo sobre Tren de Aragua? Osvaldo Andrade Osvaldo Andrade Osvaldo Andrade Que le daba más... Había que tenerle más susto Al Tren de Aragua A RD que al Tren de Aragua Ya, ahí solamente mencionar Yo creo que... Y acá a mi cámara Eh... Que... Está bien Está bien hacer una crítica brutal Contra la revolución democrática Contra cualquier partido Está bien Es para Osvaldo Pero a ser consciente también Lo que significa el Tren de Aragua Ojo con esa afirmación Pero es un chiste No, es que yo creo que Entendiendo todas las víctimas De Tren de Aragua Y la gravedad de ese asunto Creo que no es para el chiste Pero ojo, ojo Pueden... Sí, osvaldo Andrade No, 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 Iván Osvaldo Andrade Pero lo digo que Pueden hacer absolutamente La crítica a RD Pero eso de Tren de Aragua Lo que hizo Osvaldo Andrade En esa entrevista Donde él dice esto Puso a RD En el nivel del sicariato Del crimen organizado Trata de personas De mujeres O sea, lo puso a RD Pero es un chiste Pero es lo que pienso Pero bueno, bueno Hay que reconocer Hay que reconocer Que se fue un poco al chancho Con eso del Tren de Aragua Pero yo quiero A raíz de lo que dijo A raíz de lo que dijo En este matinal hoy día Quiero decir que En realidad es un poco más compleja La frase del gobierno de mierda Porque esa es Ese es un chiste Una frase Debe ser del año 1972 De la idea popular De un trabajador Es No, no es de un trabajador Es del MAPU El Movimiento de Acción Popular Unitaria Que incluso sacó un afiche Donde había un zorete Un zurullo Un zurullo Sí, sí Y decía Este gobierno puede ser una mierda Pero es el mío Y estaba lleno de moscas Si a las moscas les gusta Entonces En realidad A los 50 años del golpe Osvaldo Andrade Está haciendo un chiste Que en mi opinión Es un poco de mal gusto Porque O una comparación histórica Claro O sea Ojo Resulta desastroso O sea Abres una Una lata De gusanos Con esto ¿Cierto? Porque la respuesta Claro Y la respuesta Que puede haber Porque en realidad Pone el énfasis Pone el dedo Justo en el punto Más doloroso O sea Antes del golpe Porque aquí va a pasar Que el panel del frente Podría Taparse Respecto de Esta discusión Si el gobierno Allende Fue como fue Si fue responsable Del golpe o no Etcétera Que es una discusión Que todo el mundo Trata de evitar Porque es altamente Compleja Divide Y no tiene solución Hasta aquí No tiene solución Entonces es un poco torpe Yo creo que trata De ser creativo Y no le resulta Y respecto De lo del trend El trend de aragua Y el redé O sea A mi me parece Que lo que ha hecho El redé Es francamente Calamitoso Es un desastre Son corruptos Etcétera Pero compararlo Con el trend de aragua Es un poquito Mucho Eduardo después voy contigo Yo quería tocar un punto Que tiene que ver Si este es un gobierno De mierda Como dijo Osvaldo Andrade Yo creo que hace falta Una autocrítica Del partido socialista En cuánta responsabilidad Tienen ellos Polina Buenarvich hizo una En la revista ya Para ahí Justamente eso es lo que Quería comentar Porque cuánta responsabilidad Tiene el partido socialista De que el frente amplio Hoy día gobierne El partido socialista Gobernó el país Durante 30 años Y Paulina La presidenta Hacía una autocrítica Decía No supimos defender Los 30 años Se avergonzaron De los 30 años Yo le pregunto Al partido socialista ¿Qué le dio vergüenza? Disminuir la pobreza Aumentar la matrícula De la educación Disminuir la desigualdad Aumentar la esperanza de vida ¿Qué fue lo que le dio vergüenza? Aumentar los sueldos Aumentar los sueldos O sea Les dio vergüenza Les dio vergüenza Al partido socialista Eduardo No querían pegar En el gobierno En el estado Yo le quería preguntar Partido socialista Si lo que le dio vergüenza Es el legado De esos 30 años Porque ahí es donde está La responsabilidad Del partido socialista Ellos fueron los que le abrió La puerta A esta nueva generación De izquierda Que hoy día Está teniendo un gobierno Que es realmente desastroso Y el partido socialista Trata de salvar esto Pero parece que ya No le está dando Porque la paciencia También se agota Y eso es algo Que tiene que entender La gente del frente Iván Iván A mí la verdad Es que esta discusión Del partido socialista Me tiene un poquito Harto Yo creo que mucha gente Pero quiero hablar El tren de Aragua El tren de Aragua Está operando En Alquique Alto Hospicio Y Arica Y tiene Control territorial Sobre unos campamentos Que se han hecho hoy día Donde viven alrededor De 15 mil personas En Hospicio Y en Arica también ¿Y qué es lo que hace falta Hoy día ahí? Lo que hace falta Son jardines infantiles Lo que hace falta Es el estado Jardines infantiles Sala cuna Sede sociales Carabineros Y eso cuesta Miles de millones de pesos Entonces ¿Sabes cuál es el problema Yo creo que en esto Valeria Es cuando tú ves Las necesidades que hay En esos barrios Que hoy día Sufren el tren de Aragua Y te das cuenta De lo que se están Gastando En procultura En democracia viva Tú dices ¿Por qué no agarras esa plata Y la invertimos Donde la gente lo requiere? Eso es lo más indignante Que es lo que está pasando hoy día Es cierto Valeria Si tú anda a Alto Hospicio Habla con la gente Pero por eso te digo He ido a Alto Hospicio Yo he ido Pero lo único Que estoy haciendo La diferencia Es por ejemplo No caer en eso De lo que está pasando Que ahora Las fundaciones Tienen culpa del tren de Aragua Por ejemplo No, no estoy diciendo eso Podemos sacar No estoy diciendo eso Para aclarar Estoy diciendo que hay No Es para aclarar Porque si dice Oye Podemos ver No, no, no Es que no se vaya Dar un paso Muchachos, ya Salgamos del tren de Aragua Porque la Vale Carca Me está llenando el tren de Aragua Por otro lado Pero si yo no hablé de el tren de Aragua Fue un mando No, pero sí Entendemos que Entendemos que fue un espacio De un live Que quiso tirar un chiste El chiste no salvió bien ¿También forma parte de esta política de los trenes? Sí, ya. A ver, tenemos... Tengo a Guille Ramiro, ¿no? Desde el Congreso. A ver, ¿está Guillermo?